Saludos cordiales queridos amigos, cuando se trata de poner nuestra vida en las manos de alguien, tenemos que decidir si lo que buscamos es bendición o buena fortuna. Si usted busca buena fortuna, seguramente irá buscando el horóscopo, los astros, la lectura de cartas, pues se lo desaconsejo. Busquemos siempre la bendición, y la bendición la recibimos de Dios. Dios es el creador del universo, Dios es el todopoderoso, Él gobierna los planetas, las estrellas, el mundo. Por eso es importante confiar nuestra vida a Él, nuestro futuro a Dios, con su bendición, con su poder amorosísimo. Olvídese del horóscopo, olvídese de la lectura de cartas y de cosas parecidas. Dios tiene la bendición y quiere bendecirnos siempre, porque es nuestro Padre y nos ama. Que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.